Bienvenidos a Significado Bíblico. En esta ocasión te traigo una oración para entregarle tu vida al Sagrado Corazón de Jesús. Y es la oración para consagrarse al Sagrado Corazón de Jesús para siempre. Antes de comenzar con el significado, te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas. Miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. ¡Que Dios te bendiga! Sagrado Corazón de Jesús, hoy vengo a ti a consagrarme, a entregarte mi camino, mi hogar y mi vida a ti. Porque sé que sólo de esta manera conseguiré la vida eterna, el perdón de todos mis pecados y podré vivir una vida plena. Hoy pido perdón por cada una de las veces que te ofendí, por todas las veces que no seguí tus normas y pequé. Por eso hoy quiero venir a ti a entregar mi vida para que tú me libres de todos los males que hoy se encuentran en ella. Aléjame de las malas personas que sólo hacen de mí la imagen no deseada de mi Padre. Aléjame del odio, el rencor, la envidia y la soberbia. No permitas que sea un adorador de las cosas del mundo. Por el contrario, ayúdame a desprenderme de las cosas del mundo y sólo adorarte a ti. Así, enséñame el camino correcto que debo seguir para ser la clase de hijo que esperas que sea. Pues sé que sólo cuando logres ser así, podré conseguir la misión de mi vida en este mundo. A través de esta consagración, te pido que me ayudes a tener un corazón misericordioso, que pueda ser tan bueno y sensible como lo fuiste tú. Que pueda ayudar a tantos como tú lo hiciste. Jesucristo, quiero ser tu viva imagen en el mundo. Quiero entregarme a ti para que mi vida sea bendecida por el resto de los días que me quedan en esta tierra. Para que pueda vivir en paz y en eterna comunicación con nuestro Padre Celestial. Sé que me escuchas y que me atiendes. Sé que estás en este momento aquí junto a mí. Y a partir de hoy, te entrego todo lo que soy. Para que seas tú quien maneje mi vida hasta el final de los días. Amén. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría que lo dejaras saber en la caja de comentarios. También puedes dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video. Para que este llegue a muchas personas. Si buscas más contenido relacionado,